El teniente en el municipio Libertador, destacamiento de la guardia, teniente Rojas, nos acaba de detener el sonido en el municipio Libertador. Aquí se está violando los principios, la libertad de expresión. El día miércoles, el día miércoles a las 12 de la noche, está argumentado bajo la normativa del CNE que terminan las campañas. Así que en estos momentos podemos tener utilidad de los sonidos móviles y todas las herramientas de campaña como candidatos. Nosotros le agradecemos a las autoridades en Venezuela, en el municipio Libertador, en el estado de Monaga, que tomen cartas en el asunto, porque aquí en el municipio Libertador se está violando el estado de derecha.